¿Podría ser tan amable de comunicarme con el cuarto del señor Emilio Escobar, por favor? De parte del noticiero a las 8, yo quede con ellos, de hablar hoy con ellos. En este momento la familia no está recibiendo llamadas. Por favor, señorita, pásenme al señor Emilio Escobar. Aló, mijo. Doctor, anote. Pensar en la posibilidad de entregarme a la justicia en... Espera un momento, Emilio. Teo, porque aquí está pasando algo raro. Se ha hablado mucho de él. El mundo conoce su historia. Y cada uno de nosotros, directa o indirectamente, hemos sido alcanzados por su sombra. Hemos oído que fue el más tembido y peligroso narcotraficante. Arquetipo de maldad y corrupción. Todos sabemos lo que hizo, pero muy pocos han visto cómo lo hizo. Hasta ahora. Escobar, el patrón del mal. El día que usted haga algo malo, hágalo bien hecho. No sea tan pendejo de arrepillar. Pablo Escobar es una historia inédita. Como nunca antes vista. El problema es que todo en la vida tiene un precio. Basada en documentos periodísticos hasta ahora, secretos y testimonios reales. Pones a buñar con cocaína es peligroso. Todo lo peligroso se convierte en plata. Vamos a estandarizar esto, cuyo objetivo es que todas las pacas pesen exactamente lo mismo. De esa manera, ustedes y nosotros podemos llevar bien las cuentas. Sabemos exactamente cuánto le está llegando a nuestros proveedores y a nuestros clientes. Cuidado, ustedes saben que a Pablo no le gusta untar las esposas con las bandidas. Yo soy capaz de acabar hasta con el nido de la perra donde a alguien se le ocurra la gracia de meterse con algún miembro. No puede ser que estos bandidos se puedan pasear a lo largo de Colombia como Pedro por su casa sin que nadie pueda hacer nada contra ellos. ¿Juráis defender y sostener la constitución y las leyes de la república y desempeñar fielmente los deberes del cargo? Sí, sí juro. ¿Esa fortuna realmente la ha hecho vendiendo tierras y comerciando con ganado, como ha dicho? Sí, bueno, yo quisiera saber si hay alguien en este país que pueda afirmar todo lo contrario. Confirmó todas las sospechas que tenemos sobre Escobar. Es un narcotraficante reconocido en Medellín y que se hace pasar por comerciante. Eso no tiene absolutamente nada que ver, Mariachi. A ver, Pablo, aquí todos sabemos que a usted le encanta lo del poder político y lo va a tener a como sea. Deberían ser Pablo Escobar y todo ese poco de bandidos los que deberían esternos teniendo miedo. No, al revés. ¿Y el negocio qué? Es que le está yendo muy mal. Como ministro de justicia me comprometo a desenmascarar sus oscuras y viles intenciones. Un hombre sin respeto hacia la patria, la sociedad, el prójimo, la vida. No, en esta vida tiene solución. Un asesino que hirió profundamente a todo un país y permeó a varios continentes. Un delincuente que inundó de droga al mundo. ¿Y qué le ha dicho yo a usted de la ropa? Va a dar pues vistas de cochino que la última impresión también es la que vale. Nicky, ¿cómo le parece la primera página de mañana? ¿Qué pasó? ¿Esto qué mierda es? ¿Qué mierda es eso? ¿Ah? Claro que el problema es el espectador porque es el único periódico que está hablando mal de nosotros. Yo sé que la pelea es con el señor ministro de justicia, doctor Rodrigo Laragonilla. Hay que ser pragmático, Pablo. Al doctor Galán hay que sacarlo del camino y yo sé cómo hacerlo. El que además eso yo lo sé, yo no soy un asesino entonces yo por qué debo salir corriendo. ¿Yo por qué? Si el que nada debe, nada teme. Es un levantado. Con plata, pero... levantado. Yo miedo no le tengo a los retos. No le dudo. Pero este reto sí está fuera de su alcance, Pablo. Máblele. Máblele. Máblele.